Estamos convocando por instrucciones del señor gobernador, del licenciado Guillermo Padrés, del señor secretario de Salud Pública, el doctor José Bernardo Campillo y del comisionado del doctor Salvador Valenzuela. Tenemos la instrucción considerando el evento internacional del cual vamos a hacer sede ahora con lo que es la Serie del Caribe, del 1 de febrero al día 6 o 7 de febrero. Pues estamos reforzando todas las acciones de fomento sanitario a nivel Estado y muy en lo particular aquí en la ciudad de Hermosillo.